suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona como sabemos esta mañana se ha confirmado el bombazo el vicepresidente económico del barcelona eduard romeu ha presentado su dimisión los motivos al parecer son personales romeu no podía compaginar su trabajo o el trabajo que tiene en barcelona con sus temas personales pues bien como es de costumbre nada más conocerse esta noticia los medios cavernarios empezaron a lanzar toda clase de bulos de que si romeu se va porque el barça está hundido de que si romeu se peleó con la puerta y no se aguantan no sé qué no sé cuál por cierto romeu la rueda de prensa ha quedado esta mañana ha dicho textualmente que la victoria ante napoli era crucial y xavi el otro día la rueda de prensa le quitaba importancia vamos a escuchar las razones de la dimisión de eduard romeu según un periodista culé de renombre roseísta que trabaja en un medio cavernario vais a flipar vamos a por ello final la dimisión es importante porque afecta a una de las áreas más importantes del club que es la económica y más en la situación que está el barça actualmente eduard romeu no formaba parte de el primer equipo de joan laporta es decir no estuvo en campaña electoral con la candidatura de joan laporta sino que se añadió después se añadió una vez laporta había ganado las elecciones porque como se explicaba antes el hombre que iba a liderar el área económica ya un mes giró se marchó justo antes de tomar posesión en ese momento hubo un comunicado oficial donde nos explicaron que ya un mes giró se iba porque como ahora tenía incompatibilidades con su trabajo curioso que era la misma el mismo argumento exactamente el mismo argumento nos dijeron que se marchaba a trabajar a londres pero eso no era verdad y al final sorprendió que ya un mes giró meses después terminó siendo el hombre fuerte de economía en el gobierno de la generalitat de cataluña eso por un lado eduard romeu sustituyó a ya un mes giró entró en el club de la mano de jose elías que es un empresario que tiene varias empresas entre ellas audax que es de energías renovables y que fue uno de los que por sorpresa puso 40 millones de euros para que joan laporta pudiera ser presidente sabéis que a los directivos se les pide un aval para poder tener el cargo de miembro de la junta directiva del barça ese aval laporta lo consiguió a última hora gracias a por ejemplo el empresario jaume rouras y josé elías que era este empresario o es este empresario de del grupo audax que puso estos 40 millones de euros con este aval entró eduard romeu a ser el vicepresidente del del club y han pasado muchas cosas desde desde entonces por ejemplo que el propio josé elías que formaba parte de la comisión del nuevo spy barça del nuevo proyecto del camp no se marchó del club porque se dio cuenta de que no pintaba nada y veía cosas que no le gustaban a todo eso josé elías y eduard romeu separaron sus caminos porque ya hace bastantes meses que romeu no trabaja en audax y ha iniciado proyectos por su cuenta unos proyectos que van creciendo y que hoy se utilizan como excusa para explicar que deja el barça para centrarse en sus labores profesionales y esto pudiendo ser verdad es una verdad para ser benevolentes a medias a medias porque el motivo que hace que eduard romeu se marche no son o no son sólo sus proyectos profesionales sino la situación que está habiendo en el club es más este directivo ya abarruntaba desde hace tiempo abandonar la institución ha sido el encargado del plan de recortes del club que se ha aplicado en los últimos meses no se aplicó al principio del mandato uno de los errores de la porta fue éste se ha aplicado en los últimos meses y eso ha provocado muchas tensiones internas y eduard romeu no ve clara la gestión que se esté realizando en el barça y cómo saldrá el club de de esta grave crisis en la que en la que está es más en la última reunión que se celebró en casa de joan la porta con varios directivos el propio eduard romeu sugirió la idea de que se apartaran se apartara sí 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 que dimitieran todos le dijo a joan la porta que igual había llegado el momento de irse y y la porta le dijo que ahora venía lo bueno que ahora es cuando se lo pasarían mejor y que no debían no debían marcharse y que él tampoco debía hacerlo esto fue hace sólo unos días pero digamos que romeu cree que del barça se tiene que salir de una manera y la porta lo ve de otra eduard romeu se va porque él es menos optimista hoy que ayer sobre el futuro del barça y él no se va a poner delante de una asamblea de socios compromisarios a explicar la situación económica si no la ve claras y él es el vicepresidente económico por tanto la persona que se pondría ante los socios del barça explicar la situación económica para hacer suya la gestión y él cree que la manera que tiene de gestionar el barça joan la porta es muy optimista excesivamente optimista y va dando bandazos aparte por lo que tengo entendido entre el vicepresidente económico del barça eduard romeu y entre el tresorero del club que también es miembro de la junta directiva ferrán olivé no había una buena relación claro si los dos hombres fuertes del club que son eduard romeu y ferrán olivé aparte del presidente no se llevan bien pues las tensiones se van multiplicando y sobre manivel benéndez que se marchó te voy a dar un detalle que simplemente es una anécdota en este plan de viabilidad que se elaboró en el club en los últimos meses para recortar gastos se dividió en áreas y cada área debía cumplir una serie de presupuestos que se iban controlando periódicamente para controlarlos se ponían luces de un semáforo verde es que el presupuesto va sobre lo previsto y se está controlando bien naranja es que está así así y rojo es que te has pasado de todas las áreas había una que siempre tenía un semáforo rojo sabéis cuál es la de presidencia la de joan laporta esta es el único área que siempre tenía un semáforo rojo como pretendes aplicar un plan de reducción de gastos a nivel global en el club cuando los gastos de presidencia son los que siempre te salen más disparados sería el primero que debería dar ejemplo en esos recortes es el que el que sale siempre número rojo es número rojo como se nota el ardor de estos lacayos de la caverna de bartomeu viendo como nuestro gran precisan la porta está salvando al barcelona por cierto romeu ha cerrado la rueda de prensa de esta mañana con esta frase el barça deberá tomar decisiones complejas y al parecer la va a tomar atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente tomadas dos decisiones que van a dejar definitivamente atrás todos los problemas económicos del club y son las siguientes atención convertirse en sociedad anónima modelo bayern es decir que el 50 por ciento pertenezca a los socios y el otro 50 a multinacionales exactamente de arabia saudi emiratos árabes unidos y vender el 25 por ciento de las acciones del club en bolsa estas dos operaciones van a generar al barça casi tres mil millones de euros y de esta manera el club no solamente va a dejar atrás definitivamente sus problemas económicos sino también le va a permitir hacer una revolución histórica y cerrar el fichaje de un crack mundial en verano y lo más importante es que los socios tampoco van a perder la capacidad de tomar decisiones esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos